Música Innovadores proyectos y productos biomédicos, veterinarios, agrícolas y para la industria Desarrolla el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey Fundado por el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz en el año 1989 Del quehacer de estos profesionales les invito a conocer en los próximos minutos Acompáñenme Música Próximo a cumplir su aniversario 35, el Centro mantiene su condición de insignia de la ciencia cubana Resultado del quehacer de sus profesionales Enfocados en nuevas maneras de hacer para concebir productos innovadores Que por su eficacia son reconocidos internacionalmente En este año seguimos con el mismo compromiso del año de la fundación nuestra Y tenemos la principal misión nuestra de seguir apoyando a la agricultura cubana Con productos novedosos que tenemos en nuestra institución Como son la vacuna contra la garrapata del ganado bovino Una vacuna de más reciente inclusión contra el cólera porcino Y un biomaticida, un producto biológico que sirve para el control de nematodos en plantas La misión nuestra es abastecer a nuestra agricultura y poder tener un impacto En el desarrollo de la provincia y del país en general También estamos trabajando en concretar exportaciones de estos productos a otros países Para el ingreso de divisas al país Y tenemos también varios proyectos en etapas de investigación y desarrollo Enfocados fundamentalmente a la esfera agropecuaria Que también proporcionarán buenos resultados Y proporcionarán también impactos en nuestra agricultura La biotecnología al igual que otras ramas de la sociedad cubana No escapa de los efectos del férreo bloqueo económico, comercial y financiero Del gobierno de los Estados Unidos Pero a las limitaciones de recursos e insumos Anteponen el conocimiento y la labor innovadora El 6GB de Camagüey también se dedica a la obtención de productos para la esfera agropecuaria Como el immunógeno gabat contra la garrapata que afecta al ganado bovino Desde su introducción se han aplicado en Cuba Cerca de 24 millones de dosis de gabat Para disminuir el uso de productos químicos En el área de investigación tenemos un proyecto dedicado a los bioproductos Que entonces se va a dedicar para la mejora de la salud de las plantas Con un buen impacto Eliminando el uso de los químicos en la agricultura Y que en este año tiene como hito fundamental Pruebas de concepto para posteriormente obtener el registro sanitario en el país Un proyecto muy importante para nosotros Es el relacionado con la vacuna contra la enfermedad hemorrágica del conejo Que bueno, ha habido avances importantes en este año Y el hito fundamental o las tareas fundamentales que tenemos en este año Es lograr hacer los ensayos clínicos fase 1, 2, 3 Para en el próximo año presentar toda la documentación para el registro sanitario Tenemos otro proyecto dedicado a una nueva vacuna Similar a la vacuna contra la garrapata que nosotros tenemos Y que es un producto líder en la institución Pero con un amplio rango Acercándose más al tratamiento en mascota, caballo y demás Ampliando el rango de la vacuna Y un último proyecto que es nuevo relativamente en desarrollo Que está encaminado a las mejoras del café Es decir, un producto que estamos estudiando Para la fermentación del café Y mejorar al final el gusto del café Y que sea más competitivo en el extranjero El CIGB camagüeyano trabaja asimismo en el completamiento de la información Relacionada con el candidato vacunal contra el cáncer de próstata En marcha desde hace varios años En cuanto a la biotecnología de las plantas Existen resultados en diferentes cultivos Que permiten darle tratamiento a la infectación por nemátodos Y los hongos fitopatógenos Asimismo se encuentran en fase de ensayo y desarrollo otros productos Estamos en el área de fermentación de la planta de producción Aquí es donde se inicia el proceso productivo De los diferentes productos que tenemos acá en el centro Parte de la realización de la biomasa Que luego se procesa y llega hasta el producto final Los productos que tenemos es el GABA, el Evernem y el PORBAC El equipamiento que usamos para la producción Es de alta tecnología Que es de vital importancia Mantenerlo de alta técnicamente Que para ello contamos con un grupo de mantenimiento Que se encarga de mantener la vitalidad de los mismos Bajo un sistema de gestión de la calidad La aspiración que tiene el centro Es poder incorporar a la cartera de productos Aquellos candidatos a productos Que se encuentran en desarrollo tecnológico Para así poder contribuir Al desarrollo de la biotecnología Y al desarrollo del país El 6GB de Camagüey cuenta con 121 trabajadores Fraguados en la visión estratégica de Fidel Para desarrollar a Cuba Desde el quehacer científico y el pensamiento En Camagüey Javier Lacaba, Roberto Viamontes Y Alex López Almaguer Para el Canal Cubano de Noticias Javier Lacaba, Roberto Viamontes